Música Mejor yo me echo una chela Y Chan se enchufa una chava Chambiando de chafirete Me sobra chupi pa chan Música No sé wey Se supone que hay que improvisar algo Don Yalacha Yachole 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 ¡Gracias! 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 ¿Nos puedes tomar una foto, por favor? ¡Se las tomo! ¡Ay, sí! ¡Muchas gracias! ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¿La pasaron bien? Voy a 3, 2, 1 A otra 3, 2, 1 ¡Listo! ¡Gracias por venir! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Claro! ¿A dónde volteamos? ¡Acá! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Un placer! ¡Claro! ¡Propio! ¿Quieres que te ayude? ¡Gracias! 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 ¿La pasaron bien? ¡Muchas gracias! ¡En serio! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡No laει suerte! ¡Mecha! Transparentemente... ¡Suscríbete al canal!